¡Hola amigos a todos! ¡Wanmochan! En el vídeo anterior nos pasamos en el episodio 3 en el que nos unimos, bueno, salvamos al jefe de la banda esta de los ladrones, con lo cual como que nos unimos a los malos o algo así. Entonces bueno, ahora tenemos que huir del complejo porque al parecer nos han atrapado ahí una especie de, parece aquí, del malo de James Bond. Así que vamos a darle. Y vamos a continuar con las aventuras de Henry Stickmin. Buenos días Henry. Bienvenido a El Muro. Algunos de los peores criminales están aquí. Y ahora te tenemos a ti, Henry Stickmin. Vas a estar aquí mucho tiempo. Grigori, llévatelo. ¡Estamos en Rusia! Espérate aquí hasta que te busquemos una celda. Vale, ¿qué podemos hacer? ¿La impulsamos? ¿O nos impulsa? No sé para llegar arriba, no sé qué habrá arriba. Ah, vale, como todavía está en la puerta le podemos hacer ahí ¡Pam! Un golpetazo. Esperar a que nos cambien a una celda o hacernos el muerto. Vamos a esperar a que nos cambie. Bueno, claro, me molaría irnos con la chica, con la pelirroja, la pelifuxia. Entonces si lo tiramos igual nos vamos con la chica. ¿Qué es esto? Toma, fútil, me molesté, le hemos pegado. ¡Oh, no, no! ¡No! Ah, vale, ahora tendré que hacer algo aquí. ¡Acrobatics! Oh, yeah, front flip. Espectacular. ¡Parker! ¿Por qué hay cajas de cartón aquí? ¡Eh, para! Lanzo una... Vale, no soy Spider-Man. He puesto lanzar red. Pero no soy Spider-Man al parecer. Pistola de no sé qué. Ah, no clip. Utilizo el no clip de repente. ¡Hack! ¡Hacker! ¡Eh! Nos han baneado. Nos han baneado, maldita sea. Por hacer trampas. Chicos, no uséis hacks. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Había más posibilidades? Ah, ítem. Ah, como el Mario Kart, chaval. Fantasma. ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde se ha metido? ¡Eh! Señor, tengo un mensaje. Sí, adelante. Parece que Henry... Stickman... Stickmin... Henry Stickmin se ha escapado. Señor, ¿está ahí? ¡Atención! Tenemos un convicto que se ha escapado. Se la ha visto yendo hacia la superficie. No hagáis que tenga que hacerlo yo. Vale, ahora se convierte aquí en un juego de rol de estos. Vale, ¿qué hago? Ah, de estos de estrategia en tiempo real. Tanque. ¿Huimos? ¿Vamos al tanque? ¿Nos quedaremos con el tanque? ¡Tanque! No fue buena idea. No fue buena idea. Pues al señor de la espada, vamos por orden. ¡Tanque, taquetan! Contra Karloff. ¿Ya está? ¿No lo hemos cargado? ¿Y sí? ¡Tanque, taquetan! ¡Tiene que estar por aquí! No podemos dejar que salga por esta puerta. Bonito sombrero, le dice. Cogemos el camión, un sándwich o un disfraz. Vamos a lo típico, el camión. ¿Eh? ¿Habéis oído eso? ¡Oh, yeah! Vale, persecución. Too fast, too furious, chaval. Vale, las siete que van por la montaña, ahí. ¡Oh! Mira, no me ha dado tiempo a clicar. Morimos, güey. Disparamos. ¡Shoot! ¡Pam, pam! ¡Pam, pam, pam! Vale, no... Menuda hostiaza, no se me ha pegado. Imponida. Fíjate en la carretera, güey. Vale es saltar. Huir, más o menos. ¡Vaya! La verdad es que podrían hacer una película de esto y quedaría guay. Vaya, es como que luego vuelvo atrás en el tiempo. ¡Slam! Lo arroyo. Como que vuelvo atrás en el tiempo y así tienes varios... Varias líneas temporales. ¡Ah! ¡Chan, chan! Tengo que decirte, Henry, estoy impresionado. Realmente lo estoy. Eres la primera persona en escapar del muro. ¿Warp Star? Tengo dos opciones aquí, Henry. Estás en la... Airbag. Airbag. Vale, hemos salido rebotados por el airbag y nos hemos ido a la mierda. Creo que tendremos que esperar hasta el último momento, pero bueno, ya que estamos aquí, vamos a ver lo de los finales que habéis dicho. Así que vamos a hacer lo de la estrella. Ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten. Ya me he vuelto a la del principio, ¿sabes? Pero bueno Tendremos que esperar Al último momento Para poner ahí La opción buena Es el primero en escapar Nada Warpstar Nada Nada por aquí escondido Nada Solo tienes dos Ah vale Rendirnos Vamos a rendirnos Y vemos esta opción Ya puestos Ah y nos devuelven Y ya está Seguro que al final Había otra opción Ah no Fail En la celda De máxima seguridad Que honor Estoy impresionado Henry Realmente lo estoy Vale vamos a ver Que opción nos sale Al final del todo Y donde Habrá que clicar ahí Rápidamente No nos rendimos Vale no hemos hecho nada Nos tiran abajo Vale todo el mundo De vuelta al trabajo Ah y ahí estamos Chaval Cliffhanger Ya ves Nos hemos salvado Por no hacer nada Rank Presumpted Vale Se nos da por muerto Bien pues Hemos conseguido escapar Y aquí Ya como en el Ah El Strocka Era Finales Uno de cinco Pero es que hay un montón De finales Y sesenta Fallos únicos Hay un montón De cosas Episodio cinco Completando la misión Ah vale Estos son los finales Que he conseguido Ah He fingido la muerte Y no me he encontrado Con Ellie Ah y esto que es Junto Ah Juntas varios finales Y haces una misión nueva Lanzar Como Ah vale Con los finales Que has conseguido Ahora continúas la historia De forma que luego claro Cuantos más finales Desbloqueas Más historias Luego puedes llegar a tener Aquí después de esto A ver El otro clan No tiene ninguna oportunidad Contra nosotros Si No se realizan De que No se realizan No se dan cuenta A ver Podemos simplemente Lanzarles un Un misil Y reventarlos Vamos a enseñarles Que estáis haciendo Idiotas Tenemos la El cargamento Fuera Sois lo peor Venga vamos para afuera Al trabajo Se tiene pinta De Ninja Nos colamos En el cargamento Tres horas Ah no Tres horas Antes de Del lanzamiento Del misil Van a hacer Ropa Joder Como estoy yo con las traducciones Cuerda O escalar Pues cuerda Vamos a ir Poco a poco Esto que es Como los juegos Estos ahí Que estás haciendo Cosas raras Como el Worms Algo así Sería una especie Referencia al Worms Puede ser Abuse physics engine Este debe molar Vamos a buggear Vamos a buggear el juego Típico bug del juego He oído que el líder del otro clan Está perdido Vale Es una apuesta Este que pedazo Pedazo de scar ¿Eso es una scar Con mirilla? Cuchillo Lag switch Esto es un hack Ponerte lag Falso Duplicator Ange Bueno vamos a ponerlo Del lag Y ahora iremos Y ahora iremos Ahí a saltos Para que no nos dispare Porque realmente Ya estamos por aquí Me lo he cargado Quería ver Cómo era lo de la naranja Eso para Para la siguiente vez Que repita esto Para ver los finales Vale Llevarnos el Tancazo este Ver un tutorial De cómo hacerlo Scrambler Scrambler Que ponemos Hay una especie De palanca Para manejarlo Nosotros Heavy metal ¿Cómo que? Creía que el big boy Es esto Creía que no funcionaba El big boy Madre mía Hola compañero Centro de Contenimiento De caos O sea para Acabar con el caos Arreglar el caos A ver Permiso para Hacer aquí La operación Venga Arregla este caos Ah tengo que poner yo Que es Ah tengo que poner yo Que es lo que hace Esto es un Un corazón O una cabeza de alien Vamos a ver Qué es esto No revelar secreto Tiene ahí un meteorito Es como lo de la armación Esta del Goku Que caía en la tierra El Dragon Ball Z Misión fallida Vaya Frío Simplemente hablar Por ahí Esto que es una especie De no sé Vamos a ver el frío Frío máximo Que comience La helada máxima Pausado Vale Freeze en inglés Es helada O congelar la imagen Congelar la imagen Parar la imagen Vale Misión fallida Bien Perfecto Ah Puedo Eh Puedo clicar por aquí En serio No reveles el secreto No hay nada aquí Eh Desequilibrio del multiverso Pero bueno Ya que estamos Vamos a ver Esta de aquí Que seguramente sea un fail Oh Tenemos aquí al Rainbow Six A tope Lanzamiento nuclear detectado Oh A la mierda de todos Tengo un estornudo Misión fallida Hemos reventado el mundo Vale Creo que Nos queda solo este de aquí Y luego ya vamos a ver El multiverso Y esto que hace Lanzando Gaveg Que es Gaveg Un huevo Hostia como voló la animación Esta aquí De repente se ha convertido En Dragon Ball General ¿Qué está pasando? No tengo ni idea Pero ahora ya no podemos Hacer la misión Huyamos todos Soy el general Retirada La misión se ha acabado Ah Misión completa No Quería ver lo del multiverso Bueno ahora volveré atrás Y haré lo del multiverso Eso sí que lo quiero ver Te nos acerca el tanque Con Henry Henry ¿Estás aquí? ¿Qué estás haciendo en el tanque? Oh Has protegido al clan El clan de los sombreros estos Claro Era el de los criminales Que salvamos la otra vez Vale pues un momento No No puedo Puedo clicar aquí Vale vamos Ahora puedo hacer aquí Lo del multiverso Sí Multiverse imbalance No 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 puedo hacer nada Con el multiverse imbalance No ¿Será algo para una Futura misión? No puedo No puedo clicar aquí Ni hacer nada No Vale aquí ahora Lo que quedaría Sería ya conseguir Todos los finales diferentes Para en la parte de aquí Poder hacer La Las diferentes combinaciones Y ya conseguir Diferentes tipos De misión final Vale Pero eso ya será Para el siguiente vídeo Cuando ya tenga ahí Más finales de estos Que tengo que desbloquear Pero mira Eso será lo bueno Lo que me dijiste Lo bueno es ver Todos los finales Porque claro Ya no solo es lo bueno Para verlos Y reírte ahí Con todos los fails Sino también desbloquear Todas las misiones Que se pueden hacer Con las diferentes Combinaciones Así que nada Si os ha gustado este vídeo Dadle a like Suscribiros Para no perderos Futuros vídeos En el siguiente Ya intentaré conseguir Ya todos los finales Que pueda De las misiones anteriores Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah Te ayudar Euro Gracias por ver el video.